Hace unas semanas ya comenté que iba a volver a la Liga y en ese vídeo comenté que en el caso de que volviera a la Liga sería importantísimo recuperar a Luis Suárez y hoy por fin, después de ya más de 5 meses lesionado desde que lo operaron, ha recibido la alta médica. Según he estado viendo en declaraciones del jugador y en informaciones, el jugador está a tope, está al 100% y está listo para ese partido contra el Mallorca de la semana que viene. Y bueno, pues es importantísimo, es importantísimo que Luis Suárez ya esté, es clave, por decirlo de una manera, es clave. Y a lo mejor mucha gente me dirá, pero a ver, Diego, si hemos ganado muchos partidos con Luis Suárez. Sí, pero lo que te da Luis Suárez, la conexión que tiene con Messi, es impresionante y nos hace falta mucho esa conexión. Y ya no solo la conexión que tenga o no tenga con Messi, sino que lógicamente es un futbolista que te aporta mucho gol. O sea, te aporta muchísimo gol porque, bueno, ya todos sabemos la cifra de Luis Suárez en el Barça que son bestiales y por eso digo que su incorporación ahora al equipo es clave, es clave porque te aporta goles, te aporta asistencia, te aporta pues esa agresividad ahora de ir a presionar arriba. Que sí que es verdad que en los últimos tiempos, los últimos años con Valverde, ahora con Kike Setien, es que no ha jugado. Iba a decir con Kike Setien, pero es que no ha jugado. Pero sobre todo con Valverde ha ido reduciendo bastante esa presión. Pero ya no solo por él, sino el equipo, ¿no? Porque claro, si el equipo no muestra intensidad, pues por mucho que presione Luis Suárez, Luis Suárez no va a conseguir forzar continuamente el error del rival a la hora de secar el balón jugado, ¿no? Del rival me refiero, ¿no? Pues lógicamente Luis Suárez no lo va a hacer todo. Y en ese sentido, pues lo he dicho, es un futbolista que, bueno, ya todos lo sabemos, ¿no? Que es un futbolista que presiona mucho arriba, que es intenso y que sobre todo lo que más destaco, perdón, es esa conexión que tiene con Messi. Esa conexión que tiene con Messi a la hora de, bueno, de entenderse a la hora de meter un pase hacia el otro, a la hora de, por ejemplo, Luis Suárez hacer un desmarque y atraer a dos jugadores y ese desmarque aprovecharlo Messi para marcar gol él, para que le genere ese espacio que él tanto le gusta a Leo Messi para hacer su jugada, ¿no? Esa típica jugada de Luis Suárez rompe hacia la derecha, ¿no? Messi está arrancando de la derecha hacia adentro, Luis Suárez hace un desmarque para arrastrar centrales y Messi, pues, aprovecha, digamos, ese hueco que deja Luis Suárez por el medio para que Messi, pues, haga su típica jugada de disparo de la frontal al palo largo, ¿no? Es una jugada que, bueno, que Messi lleva haciendo mucho tiempo y en gran parte, que, bueno, que esto nunca se destaca, pero en gran parte esas jugadas, hombre, Messi es el gran protagonista, pero Luis Suárez tiene una participación tremenda. Aunque no toque el balón, tremenda, porque es que arrastra, a veces arrastra a un central, pero es que ha habido veces que ha arrastrado hasta dos centrales para generar esa, digamos, ese hueco, ¿no? En el centro para que Messi aproveche. Y lo he dicho, con Luis Suárez ganas todo eso, o sea, ganas goles, asistencias, ganas esa, ¿no? Esa atracción que hace que Messi, pues, ya no solo Messi, sino otros jugadores, pero sobre todo Messi, pues, la aproveche y consiga goles. En fin, es un... ya todos lo sabemos, ¿no? O sea, no hace falta decir mucho más, o sea, es un delantero para mí, si tuviera que dar mi opinión, es el mejor delantero que he visto en la historia del Barça. Que he visto yo, ¿eh? Esta es mi opinión, porque, a ver, de todo vi algo, pero claro, era muy pequeño, y por eso digo que yo, de todos los delanteros que he visto, de todos los delanteros, digamos, delantero centro puro, de todos los que he visto en el Barça, para mí es el mejor. O sea, es el mejor delantero luchador. Un delantero con gol, que es importantísimo, ¿no? Todos sabemos que al Barça, pues, siempre le ha costado mucho tener un delantero que haga muchos goles, y Luis Suárez, para mí, pues, si ahora mismo se retirara a Luis Suárez, si fuera del Barça, para mí es que está más que amortizado su fichaje, está más que amortizado, pues, todo. O sea, vamos, o sea, es que no tengo ningún pero para Luis Suárez por la carrera en el Barça. Sí que tengo peros, por ejemplo, cuando, por ejemplo, digamos que alza la voz a Dembélé, cuando no tiene razón. Eso sí que es un pero que le ponga a Luis Suárez, pero todo lo demás, o sea, es un... En base a las estadísticas y en base a las sensaciones que siempre ha mostrado, o sea, no tengo ningún pero. O sea, es todo bueno, o sea, todo lo que le ha marcado, todas las asistencias, en fin, o sea, es impresionante. Y yendo a la realidad, yendo, o sea, a la realidad, a la actualidad, mejor dicho, pues, es importantísimo, como he dicho antes, tenerlo de vuelta, porque es un futbolista que seguramente nos va a aportar mucho, nos va a aportar mucho en esta vuelta de liga. Esperemos, como él mismo dice y las informaciones que han ido saliendo estos días, que esté al 100% y ojalá sea así, ojalá sea así, y ojalá veamos a un Luis Suárez mucho mejor que el que vimos, por ejemplo, en esta primera parte de la temporada con Ernesto Valverde, que es un Luis Suárez que tenía problemas, tenía problemas físicos, me refiero, y no mostraba esas sensaciones que sí, que seguía marcando goles porque es un delantero de lo más top que hay ahora mismo, por decir el más top, aunque bueno, eso sería un vídeo aparte, pero bueno, o sea, lo he dicho, es un pedazo de delantero y aunque tenga molestas, te va a seguir marcando goles. Pero ojalá que veamos una muy buena imagen de Luis Suárez, mucho mejor que la que he dicho, que la que mostró en esta primera parte de temporada con Ernesto Valverde, y ojalá sea así que con Kike Setién muestre su mejor rendimiento, que va a estar complicado porque ya tiene una edad y tal, pero aún así esperemos que veamos a un Luis Suárez muy entregado y a tope, como se está diciendo. Con todo, ojalá que así sea y ojalá que Luis Suárez, ya no solo para la Liga, sino lógicamente también para la Champions, que va a ser importantísimo tener a Luis Suárez, así que bueno, ojalá que Luis Suárez vuelva mejor que antes y ojalá que consiga dar esa buena imagen que se espera de él, así que nada, dejad en los comentarios vuestras opiniones y nos vemos hasta la próxima. Adiós.